Mediante una marcha por las principales calles de Mogotes, los estudiantes del grado 10 y 11, la única institución educativa del casco urbano de este municipio de la provincia de Guarantá, exigen el nombramiento de sus profesores. Señor Gobernador, exigimos los docentes que faltan. Señor Gobernador, exigimos los docentes que faltan. Son 250 los alumnos afectados por la falta de docentes de física, ciencias políticas, informática y finanzas. Es que no tenemos docentes para las áreas de física, ciencias políticas, informática y finanzas. Entonces pues ya hemos pasado algunos derechos de petición y pues no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobernador. La vacante en física se presentó por renuncia del profesor que dictaba esta asignatura y la de finanzas por traslado que solicitó la docente titular. El grado 11 finanzas ya ha hecho como el primer paso en cuanto que ha elaborado derechos de petición apoyados por el señor personero del municipio y se han enviado, ellos están esta semana en la espera de que les contesten a estos derechos de petición. El rector del Instituto, Isaías Sardila, ya recibió de la Secretaría de Educación de Santander un anuncio sobre el nombramiento de docentes de finanzas. Nos ha anunciado la Secretaría de Educación Departamental que estará nombrando una docente provisional. La Secretaría de Educación de Santander le informó al alcalde de Mogotes que el nombramiento del profesor de ciencias políticas se daría en próximos días. Y el profesor de física, sí teniendo en cuenta que debe surtirse un proceso de audiencia pública, sí demoraría aproximadamente unas dos o tres semanas más. Entre tanto, la rectoría repartió carga académica de las asignaturas vacantes a los otros docentes, pero los estudiantes rechazan esta medida. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos los profesores especializados en cada una de las materias que hacen faltas para tener una mejor calidad de educación. Necesitamos sobre todo al profesor de física, en especial para los grados 11, que ellos presentan las pruebas del ICFES este año y pues es una materia de suma importancia. Luego de la marcha y el plantón, en el parque principal de Mogotes, que protagonizaron los estudiantes del Instituto Técnico de Isaías Ardila, anunciaron que seguirán protestando si la gobernación no asigna a los profesores requeridos. ¡Que no nos lo seren de ciencias políticas y informáticas! ¡Atención a la victoria! ¡T increasingly! ¡Por.